hola hola qué tal mi nombre es andy y esta vez venimos con un nuevo tutorial este es mi primer tutorial en español donde vamos a crear lo que es una pantalla usando el quick vb controller son nuestra pantalla como ven si cliqueo para reproducir un vídeo pero nos permitirá hacer fake o sea entre la textura y el vídeo que eso también si clica aquí ven como abro otro archivo de vídeo o sea podremos abrir archivos de vídeo externo simplemente puedo aplicar este programa le doy aquí a configurar busco mi archivo de vídeo vamos a ver dónde está como éste que le copió el path lo pego borro comillas y le agrego file dos puntos forward slash forward slash listo vamos a copiar esto esto lo voy a pegar en el quick vp voy a guardar mi programa cuando ejecuto ven cómo abre el archivo de vídeo que yo seleccione bueno sin más que decir vamos a vamos a empezar espero les guste ok bueno aquí yo tengo este archivo de un real que fue prácticamente el primer demo que yo hice de producción virtual que decidí rehacerlo pero ahora esta vez utilizando el quick vp básicamente lo que yo voy a usar este esta malla que es una pantalla por ustedes simplemente pueden crear un plano igual entenderá y funcionará de la misma manera eso lo primero que voy a hacer es convertir esto en un blueprint para poder acceder a sus componentes dinámicamente solo siempre en harvest componen y seleccionó actor que le pongo bp de blueprints y le pongo el nombre vamos a ver guardamos listo vamos a poner esto acá como ven ya bueno está cargando como ven ya aquí tengo mi pantalla en mi pantalla ahora es un blueprint y voy a poder acceder a su componente pero primero vamos a ponerle el tag en class default vamos a poner el tag lbl program y esto es importante para poderlo conectar con el quick vp también vamos a integrarle la interfaz lbl director eso es aquí lo que haremos es agregarle las funciones para también para configurar los programas de quick vp que están aquí que están aquí entonces aquí lo tenemos perfecto este es nuestra malla base bueno lo que hay que hacer ahora es crear básicamente como ustedes ven esto simplemente es una textura o sea nuestra malla esta malla en este caso lo que tiene es un material con esa textura lo que voy a hacer ahora es poner la información del programa que va a tener el quick vp doble doble clic en el program info aquí voy a ponerle el nombre que quiero que tenga el trigger en el controlador en este caso lo que sea la idea lo dejamos en cero porque es no hay cero entonces voy a usar este como el trigger cero bueno mi event graph voy a eliminar todo esto le voy a implementar esto que es cuando cuando recibamos un mensaje del quick vp vamos a ver cuál es el si es o sea si el trigger es igual a cero que fue el que seleccionamos si es vamos a chequear si o sea si el trigger que manda quick vp es igual a cero vamos a por ahora a pentear un mensaje compilamos guardamos vamos a probar para que guarde abrime quick vp o bueno abrime quick vp quick vp aquí esta perfecto vamos a nuestro vamos a acomodar esta ventana vamos a nuestro juego vamos a darle play yo le doy alterna p ok como ven bueno esto tenemos los programas tenemos el face screen aquí pero estos programas están de más porque yo lo tenía ahí déjame borrarlo no porque están de más vamos a estar en mi extra program déjame borrar esto listo vamos a guardar perfecto entonces vamos aquí ya ven como tenemos el face y lo cliqueo ven como tira el mensaje o sea está funcionando perfecto estamos conectados vamos a volver acá lo que voy a hacer ahora es vamos a configurar vamos a crear el material soy yo tengo el material creado pero lo que lo voy a hacer es que lo voy a borrar y lo voy a editar desde cero porque eso fue el que udates me importó pero lo que ustedes pueden hacer es clic derecho crear un material y simplemente hagan ya de aquí lo que voy a hacer setearlo un lit un lit porque es una pantalla no necesito que saca reciba luz ni nada vamos a crear una textura texture parameter texture sample parameter oh my god eso siempre se me pierde aquí está el nombre de la textura que esta básicamente será la textura de los posters ok ok perfecto entonces lo que voy a hacer ahora es crear un multiply presionando m y un click voy a multiplicar por uno line aquí entonces voy a poner la intensidad o sea yo voy a multiplicar uno que es un color blanco por la intensidad que yo quiera que tenga la pantalla eso es un parámetro entonces eso lo voy a multiplicar multiply por la textura o sea eso lo voy a multiplicar la textura bien perfecto entonces vamos ya estoy entonces vamos a guardar bueno aplicar pero pueden darle a guardar igual darle a aplicar a como ven ya tenemos el material pero no tiene textura lo siguiente que voy a hacer es simplemente crear una instancia de ese material instancia para no tener que compilar cada vez que haga cambio y poder acceder accesar a él dinámicamente crear una instancia mi de material instance vamos a abrirlo vamos a nuestro mesh nuestro blueprint ahí ven el material asegúrese de tener la instancia seleccionada y luego le dan a la flechita y como ven tomar el material o sea tomar el material que tengo seleccionado doble clic voy a configurar la textura clic en la textura voy y busco mi textura también la selecciono y me aseguro tenerla seleccionado y en el material le doy clic a la flechita perfecto como ven ya tengo el material de nuevo como dije lo tenía hecho pero simplemente quería simplificarlo y explicarles como hacerlo perfecto ya tenemos nuestro material base ahora que pasa tenemos la textura fija ahora necesitamos lo que es la textura de video para eso voy a copiar y pegar esto y le cambiaré el nombre porque esta ya será la textura del video clip o sea del tutorial perfecto tengo mis dos texturas y en este caso usaré una función llamada lo que es un lerp lerp es como un intercambio entre dos valores basado en una mascar o sea con la s pongo un parámetro que será el fade o sea cuando ese parámetro sea igual a 0 va a mostrar el a cuando sea igual a 1 va a mostrar el b pero como es un float es un parámetro flotante se puede o sea puede funcionar como un slider y así va a ser un efecto como de fading fade out se lo pongo en el alfa y en vez de multiplicar el face multiplico mi resultado aplico bueno repito pueden simplemente guardar y guardarle auto aplicar vamos a ver vamos a poner esto aquí vamos a ver nuestro material como un plano y si empezamos a jugar con el valor miren como podemos hacer el fade bueno ahí se pasa tengo que limitarlo vamos a limitar esto a que no pueda pasar de 1 para que no nos queme la imagen listo guardamos vamos a volver miren ahí ahí ya tenemos básicamente un fade nuestro fade nuestro fade hecho guardamos volvemos el mapa que está bueno déjame devolver el valor a donde estaba que es 0 guardamos perfecto ya tenemos nuestro material base ahora vamos a empezar a trabajar con este vamos a empezar a trabajarlo bien lo primero que vamos a hacer vamos a crear una instancia dinámica del perdón vamos a crear una variable booleana que es si está visible o sea si es visible el videoclip que en este caso ya es falso o sea para empezar va a ser falso porque como ven lo que se ven son los posters vamos a chequear ok branch perfecto ok que hacemos aquí es tan visible es visible el videoclip o sea la segunda textura sí y no que vamos a hacer que vamos a hacer bueno vamos por ahora o sea que vamos a crear una instancia dinámica o tomamos nuestro mesh vamos a crear una instancia dinámica del material para poderlo modificar crear create dynamic entonces eso nos va a crear una instancia dinámica que se podrá editar en durante la ejecución del programa entonces en nuestra en nuestro mesh nos aseguramos que sea el elemento correcto del material en este caso es el elemento 1 si fuera su plan tuviera el elemento 0 pero en mi caso es el 1 dependiendo de la posición del material y esto clic derecho para llevarlo a una variable para poder acceder a ella luego vamos a ponerle el nombre al material o a la instancia del material perfecto guardamos perfecto ok entonces bien entonces es visible el archivo de videos y bueno vamos a arretar nuestro material vamos lo que vamos a hacer es un set scala o sea vamos a modificar el material el parámetro escala que recuerden que le llamamos aquí del facebook que estábamos jugando vamos a copiar el nombre voy a ir al material al master material y lo voy a copiar lo pego aquí eso es muy importante porque ese es el nombre del parámetro modificar lo que voy a hacer por ahora temporalmente es yo lo que voy a crear una variable opacidad o sea para cuando para trabajar esto o sea vamos a crear una temporal vamos a cambiar el flow porque es una flotante o sea bueno flow no flotante estúpido perdón bueno ese es la rata ese va a ser el valor que va a tener el material ahora no es visible bueno si no es visible lo que vamos a hacer es que nuestra variable opacity la vamos a la vamos a establecer la vamos a hacer valer uno porque no es visible entonces como no es visible queremos que sea visible ahora si es visible en true la llevamos a cero porque el valor seguramente va a ser uno entonces en ambos casos lo que haremos será ya establecer el valor en el material como ven tenemos la variable ya por aquí el valor lo establecemos aquí primero antes de ponerlo en caso de que sea o no sea visible bien perfecto ok vamos a ver nuestro caso ahora al final también tenemos que cambiar o sea vamos a establecer la variable que es visible a lo inverso o sea vamos a ver si es visible después va a cambiar a no visible si es no visible va a cambiar a visible ese es el not eso es como para invertir un booleano ok compilamos vamos a probar nuestro programa guardamos perfecto vamos a play vamos aquí nuestro facebook y como ven si le damos cambio a nuestra pantalla perfecto está cambiando uy que bien perfecto hasta ahora nuestro programa está funcionando al clicar y hacer cambio pero qué pasa nosotros tenemos un pequeño ahora un pequeño problema y es que queremos hacer o sea no queremos no queremos que el cambio sea rápido queremos hacer un fade entonces o sea como un fade como animado entonces para eso lo que vamos a hacer será utilizar lo que es el timeline timeline es básicamente animar un valor ok lo primero que voy a hacer será vamos a eliminar esto no lo vamos a usar entonces voy a crear el timeline 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 perfecto vamos a llamarlo bueno entonces vamos a crear un valor float o sea un parámetro float bueno vamos a click y F2 para ponerle el nombre le damos F2 dos opacity perfecto entonces le damos clic derecho añadimos un keyframe aquí le damos el tiempo el time va a ser cero el valor va a ser uno cero perdón o sea en este caso va a empezar en cero entonces añadimos otro ponemos el valor en uno que es el valor que queremos que tenga cuando termine y luego ponemos el tiempo donde quiera que esté el keyframe perfecto de aquí sentíamos también la duración a donde está el último keyframe perfecto ok compilamos listo entonces lo que vamos a hacer volvemos a nuestro evento y como ven ahora ya tenemos en el timeline un parámetro opacity entonces lo que haremos será ver si se está reproducto o sea si es visible el clip si es visible en caso de que sea visible lo que vamos a hacer es un reverse reverse from end porque queremos que la opacidad vaya de 1 a 0 porque es visible ahora en caso de que no sea visible lo que vamos a hacer es un play from start porque queremos que vaya de 0 a 1 entonces básicamente eso lo que va a hacer es por frame 0 1 2 perdón 0 punto tanto hasta llegar a 1 entonces el update lo conectamos en el sets color y el valor de opacity ya no necesitamos esta variable la podemos eliminar el valor de opacity lo conectamos en el del material perfecto ahora ojo tenemos que ustedes saben que al final seteamos visible necesitamos quitarlo de ahí porque si no está verdadero falso verdadero falso verdadero falso porque fíjense que cada vez que sea fíjense que cada vez que ejecuta algo va a hacer cambio entonces lo que tenemos que hacer es cuando termine el timeline desde que termina la animación entonces la configura la establece a verdadero falso dependiendo de lo que sea ok vamos a guardar y básicamente tenemos con esto ya un fade tenemos un fade eso vamos a probarlo vamos al controlador donde esta? aquí esta si le damos click fade fíjense ahora como hace el cambio fade suave con la animación volvemos otra vez fade y volvemos otra vez al fixed perfecto osea esta funcionando como bueno como esperábamos como debía bien ok perfecto bueno ahora la siguiente parte será poner a que porque si se fijan nuestro video osea el video ahí debió haber un video lo que es esa textura de placeholder eso es de un real porque no tenemos ninguna textura cargada entonces debemos crear ahora la textura que se va a utilizar para lo que sería el video ok perfecto entonces lo primero que hay que hacer es vamos a crear un folder de footage que es el folder donde voy a importar lo que es mis footage los archivos de video entonces voy a arrastrar un archivo de video que es el trailer en ese caso ese trailer que tengo ahí es un trailer de una película voy a arrastrar a un real y y oh no me deja bueno voy a hacer no me deja clic derecho importo ah ya estoy en el folder importo el trailer y aquí tengo el archivo de video perfecto ahora voy a crear un media player clic derecho media media player entonces si quiero la textura porque obviamente voy a utilizar la textura vamos a poner el nombre del media player perfecto entonces ya ven como nos creó la textura ahi vemos nuestro media player en nuestro media player aquí abajo pueden ver como reproduce si le damos doble clic como reproduce nuestro archivo de video entonces si vamos a la textura ven como cambia porque porque básicamente el media player lo que hace es un bake de lo que esta reproduciendo ponerlo en la textura nos crea una textura entonces así tendremos una textura dinámica básicamente que lo que se ve el media player es lo que se va a ver en la textura perfecto entonces vamos a adelantar para tener un buen cuadro y vamos a nuestro material con la textura del media player seleccionada vamos a activar nuestra segunda textura y como siempre clic en la flechita le damos y ahí cargo nuestra textura guardamos vamos a probar nuestro programa como ven se ve pero se ve un poco extraño distorsionado bueno en mi caso en su caso no se verá así en mi caso se ve así por el simple hecho de que si yo abro aquí el mesh o sea la malla de de las pantallas voy a los uve fíjense que tengo un uve para lo que es o sea para los posters si se fijan ese uve para lo que saben de uve oh bueno disculpen oh dios me aquí está bueno sigo si ven fíjense que cada cuadrito de esos representa un poster pero se está mapeado para ese uve pero entonces también tengo otro uve que es un uve ya completo para o sea para tomar un video entero entonces yo necesito que ese uve yo necesito que ese uve sea el que me cargue la esta textura so como yo lo hago bueno vamos a ver lo primero vamos a abrir nuestro material y si se fijan cada texture tiene un cuadrito una casita que es uve podemos darle clic derecho ah no me acuerdo a lo mejor le doy simplemente a la u con la u presionada damos clic y ahí tenemos el uve en este caso es el uve el cero el index cero porque lo necesitamos para los fix o sea es para los posters ahora el 1 es el que yo necesito para los videos o sea para reproducir un video completo o sea para que el video se reproduca completo entonces ya yo guardo si guardo fíjense que no es necesario aplicar aplica automático y como ven ya tengo mi video mapeado repito en su caso no va a ser necesario porque si ustedes utilizan un plano si ya tienen su cosa bien mapeada no será necesario aquí porque yo lo quería hacer así perfecto a ver vamos a devolver esto como estaba guardamos y le damos a play vamos a nuestro programa y si le damos a fade está funcionando pero nuestro video nuestra no está reproduciendo básicamente se pone aquí lo que se está reproduciendo aquí entonces ningún en ningún momento les hemos dicho media player que reproduzó el video nosotros simplemente tomamos la textura y lo que se queda es la textura que estaba o sea como el último frame que almacenó que se quedó en memoria entonces eso es lo que se carga en la textura bien vamos a lo que voy a hacer es ahora crear un programa extra recuerdan o sea donde podemos crear los programas para que aparezcan aquí podemos crear programas extras en este caso voy a crear uno para reproducir bien vamos a poner el nombre perfecto entonces el id como ya tenemos el 0 ocupado lo ponemos en el 1 en nuestro blooping aquí chequeamos si es igual a 0 recuerden que ya tenemos el 0 no podemos reutilizar el 0 eso lo ponemos en 1 guardamos si damos a play ya tenemos nuestro programa si le damos clic obviamente no va a hacer nada así que simplemente vamos a como ven no hace nada porque no les no le hemos dicho que haga nada perfecto ok vamos a mover esto un poquito para acá ok aquí lo que le decimos es bueno vamos a ver aquí recuerden que decimos que si el programa que quipipi nos envíes el 0 hace esto vamos a eliminarlo entonces vamos a usar un switch un switch un switch básicamente es como es como decir que hacer en equi valor por ejemplo cuando sea igual a 1 cuando el nuestro trigger id sea igual a 1 o sea igual a 0 que haga x cosa en este caso porque lo tenemos los dos en el mismo blueprint podemos usarlo entonces si es igual a 1 a 0 perdón quiero que haga eso que esa que es el fade de las pantallas vamos a comentarlo presionándose le ponemos un comentario para mantener nuestro código ordenado perfecto vamos a vamos aquí luego podemos volver a nuestro extra program es el 1 entonces es el 1 si es igual entonces que queremos que haga si es igual a 1 o sea cuando haga el trigger del play vamos a crear una variable primero de un media player o sea es el media player que vamos a utilizar para decirle hey reproduce este media player vamos a cambiar el tipo media player perfecto vamos a compilar para que nos salga bien con nuestro media player aquí la tenemos lo arrastramos vamos a darle quiet para obtener entonces tenemos aquí vamos a seleccionar el media player con media player seleccionado recuerden le damos a la flechita y lo va a cargar o mejor aún simplemente clicamos en el ojito para hacerlo visible en el editor y cuando vamos a nuestra pantalla ven como lo tenemos aquí y podemos simplemente arrastrarlo si queremos cambiar el valor perfecto lo primero que hay que hacer para reproducir un media player es cargarle una url básicamente una url es open url básicamente la url es el path como ven puede ser el path de una cámara web o en nuestro caso el path de un archivo como ven ahí si se fijan es simplemente una url es el formato estándar de un path o sea lo que vamos a hacer es copiar ese path y lo vamos a pegar aquí porque ese es el vídeo que queramos que queremos que abra conectamos ahora ya cargamos la url es hora de decirle hey reproduce entonces sacamos y le damos a play luego perfecto aquí conectamos bien luego de que cargue la url ya la va a reproducir entonces compilamos guardamos para que guarde mi calvario bueno bien estamos en el programa si le damos a Fade vamos primero a darle a play para que empiece a reproducir antes de hacer el Fade y ahora le damos a Fade y fíjense como pasa y como se ve nuestro vídeo se está reproduciendo en fondo jeje que bien perfecto bien que podemos hacer ahora esta url pertenece a un archivo entonces que queremos o sea queremos que podamos cargar cualquier otro archivo por ejemplo yo tengo ese archivo fíjense que es esa url es el path a ese archivo ahora yo voy a mi extra program extra program dónde está bueno con shift y click pueden o sea como cerrar todas las pestañitas otra vez para que estén ordenadas y vuelvan a buscar bueno entonces vamos aquí y le voy a añadir un extra info ok yo voy a crear un campo que se va a llamar file path básicamente en este campo yo voy a pegar lo que es el path o sea la url del archivo compilo ok cuando reproduzo miren como me sale o sea no puedo darle click porque ya saben ya es un evento que requiere información extra entonces le doy click a la ruedita y como ven me sale un campo en este campo es donde yo voy a poner el path para copiar el path de un archivo básicamente ustedes lo único que tienen que hacer es con shift presionado o sea van donde esta su video y con shift a ver cual tomo con shift presionado le dan click derecho y le dan a copy path o copiar directorio o como sea en español no recuerdo bien pero lo pegamos aquí y borramos las comillas otra cosa tenemos que agregarle el prefijo copiamos este path para enseñarles pegamos aquí el prefijo file dos puntos forward slash forward slash perfecto entonces ya copio tengo mi path lo voy a copiar lo voy a pegar aquí guardo es que el programa no esta corriendo disculpe para eso el programa debe estar corriendo para que haya conexión entonces si voy aquí le doy a configurar y le doy a guardar perfecto ya tengo el path vamos a darle a play vamos a hacer el fade y como ven sigue reproduciendo el mismo archivo no reproduce el del path porque porque aún no lo he dicho aún sigue el mismo path entonces vamos a vamos a nuestro extra programs y vamos a copiar el nombre que pusimos en el extra info file pack así mismo como está bien entonces yo creo yo creo una función para el quick vp que va a ayudar a coger la información de específica de ese campo que es decode decode entonces vamos a hacer un decode pegamos ahí el nombre del campo exacto como está en extra info eso no va a retornar esto no va a retornar un string pero tiene que ser igualito como este ahí sin espacio sin un espacio de man y de menos igualito entonces primero antes que de abrir la url vamos a obtener la info que nos de la ponemos aquí y la extra info es el es de dónde lo vamos a obtener y esa es básicamente la respuesta que nos manda quick vp con un doble clic en la línea podemos crear eso entonces eso nos va a devolver un string o sea un texto lo vamos a poner en la url perfecto compilamos guardamos y vamos aquí ok vamos a la play vamos a nuestro programa si le doy a play y después hago el fail perfecto ya tenemos nuestro nuevo archivo de video como ven ahí lo está cargando este no voy a duplicar y voy a probar con otro voy a buscar otro archivo de video vamos a coger oh my god este no 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 este con shift click derecho lo pego recuerden borrar las comillas y añadirle el prefijo file dos puntos forward slash forward slash vamos a copiar esto pegamos aquí guardamos ya tengo otro otro trigger le doy a play y miren como cambio el video podemos volver otra vez y así podemos añadir tantos programas como de video como como queramos hasta aquí básicamente el tutorial como ven ya es dinámico pueden cargar archivos externos pueden poner tanto programa como quieran así podrán hacer como si fuera una lista de reproducción pero sí bueno hasta aquí este tutorial es mi primer tutorial en español espero que haya entendido espero que le haya gustado cualquier sugerencia pregunta o duda que tengan no duden en contactarme por mis vías de contacto y recuerden visitar la tienda para ver mis demos cuídense mucho bye bye